Algunos de los discos, sí, va a ver, la verdad que sí. Andrea dice, por el piropo la mejor cola merezco el disco y lo quiero autografiado. Por favor, dice Andrea Roldán, gracias a todos los que están metidos en el Facebook. Alguien dice, quiero el disco de Belén autografiado. Qué bueno sería que todos los programas de la pop tengan la camarita como la que pusieran ustedes, chicos, hoy. Sí, buenísimo. Quiero el disco de Belén para bailar arriba de la mesa todo el año, dice Silvina Velasco. Gracias a los chicos, también le van mandando mensajes aquí a Belén. Tengo algunos, Belén, para que los vayas leyendo. Me encanta Belén por su simpatía. Gracias a todos, besos para todos. Está buenísima que me manden un beso, saludo a Javier. Qué día es el cumple de Belén, así le regalo un espejo para que vea que lo único más lindo que ella es su reflejo. ¡Ay, no! Belén da rima. Leandro de la luz. No, Leandro, besos para Leandro. Le voy a pedir que se comuniquen al 4535 4204 y nos digan cuál es la historia que quieren que se lleve la lapicera. Tenemos tres historias. Sí. El caso de la chica con su jefe, el caso del profiláctico colgado en la puerta y tenemos el caso de los chicos que sospechan que su jefe utilizan la oficina como bulo. Sí, jefe. Nosotros podemos votar también. Sí, sí, obvio. Podemos poner acá. Sí, sí. La verdad que es que me rompe la cabeza. A ver, los tres casos tenemos, por ejemplo, el caso bulo, el caso profi, que no es profiterol, y el caso jefe. El teléfono entonces los invitamos al 4535 4204. Vamos a escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Diego? Te saluda. Hola. ¿Quién es? Javi, estamos acá con Belén. Hola, Javier. Estamos con Javi, con Anita, estamos todos. Ah, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Cómo sería el piropo? Pero sí me lo traducímelo por la duda. Por el amor de Dios, seguro. Lo entendí, lo entendí. Yo también lo entendí. Belén, dame cinco minutos de bola, me tiro bajo un tren ya mismo. ¿Cómo sería la traducción, Javier? A ver. Claro. Sí. Mi tacuñá por A. Claro. Ajá. Sí. Margarita te dijo. Pardo. Sí. Ay, qué lindo. Sí, te dijo. Pero no sabes lo que te dijo. No, yo sé lo que le dijo. No, no importa, así sé, porque sé que Roja y Ju es te quiero. Sí, sí. Así que, y tenemos un tema para vos. Vamos, vamos, Uruguay. Pero es Paraguay. 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 Perdón, vamos, vamos, Paraguay. Sí, Cristian de Polacrim te manda saludos. Perdón, es Guachi, Guau, Paraguay. Cristian de Polacrim dice, te mando, que te manda saludos, que se conocieron el programa de Esofóbil. Dicen que es la mejor cola de la Argentina, lejos. Perfecto. Bueno, Javier, ¿a quién vas a votar? ¿Cuál es el número tres? ¿El del jefe? La historia del jefe. La chica con el jefe. ¿Te gustó la chica con el jefe? Loco, un abrazo grande. Chau, chau. 4535-4204. Besos a Paraguay. Besos a Paraguay. Vamos, gente. Guachi, guachi, guau, Paraguay. Esto es lo que hay, Paraguay. Roja y Ju. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Vamos al directo. 4535-4204. Hola. Buenas tardes. ¿Quién está? ¿Cómo va? Bajá un toque de la radio, dale. Ahí está. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Sabes más lindo decir qué lindo toto? ¿Estás hablando a mí, Jorge? No, porque me pongo colorado. No, igual tiene un lindo toto el señor colorado. Bueno, lo decís por Belén. Te saluda, Belén. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Belén. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Muy contenta. Todo bien, por suerte. ¿Cuál es la historia que vas a votar? ¿La del bulo, la de los profilácticos en la puerta? ¿O la de la chica con el jefe? La puerta. A mí también me intriga. Sí. A mí también. A mí también. Loco, una... Sí, ¿qué será, no? ¿Qué será? Puede ser eso, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Abrazo grande, Loco. Gracias por llamar. Un abrazo grande. 455-4204. Muy lindo el CD, pero quiero... La cola de Belén. No, no, no. El CD. El CD, chico. La chico, chico. Sí, sí, sí. Chicos, por favor, un poco de respeto. Acá lo único que me valora sos vos, viejito hermoso. Muchas gracias. Fabián Danelli, tomá mi tarjeta. Nosotros también. Ustedes también, pero él está muy educado. No te confíes de Fabián, ¿eh? Pero le venimos tratando de... Fabián está muy educado. Muchas gracias. Sí, pero pará, pará. Fabián es el que estaba en la calle con vos diciendo, empezó la fiesta loca que sacase los pantalones. Bueno, pero tú un desliz, pobre puta. A ver, no. Ah, ¿valen deslices? 4-5-3-5-4-2-0-4. Hola. ¿Quién es? Hola, Claudia. ¿De dónde sos, Clau? De Monte Grande. Tenemos que hacer el himno barrial de Monte Grande. Muy pronto. Grande, grande es Monte Grande. Grande, grande es Monte Grande. Nos van a cagar a trompar con los himnos barriales. Sí, Claudia, ¿con quién estás? ¿De qué laburas? Enfermera. Mira, cómo me encanta el laburo de las enfermeras. La verdad es que... ¿Te da ratón la enfermera? No, no por el laburo de ratón. Las inyecciones. Son laburos que hay que reconocer. ¿Viste que es el de la enfermera? Sí, paciencia. Es muy sacrificado. Muy sacrificado. Igual, ¿sabés qué? Me da ratón. Claudia, ¿qué historia vas a votar? La 3. ¿La 3 es la del jefe? Sí, qué guachas que son. Bueno, se estaría llevándole a la lapicera. Vamos a escuchar más mensajes. Aquí estamos con Belén. Claudia, la enfermera de Monte Grande. Un beso grande. Grande, grande Belén. Y saludos a todos. Besos, Claudia. Besos para vos. Che, Belén va a dejar discos firmados dos. Uno para los chicos del SMS y otro para los chicos del Facebook. Perfecto. Y está Belén. 4-5-3-5-4-2-0-4. Chicos, quiero el disco de Belén, por favor. Me encanta poder verlos por la camarita. Estamos ahí en www.mundoataque.com. Acá estoy que me hice una trenza cocida para ustedes. Tardé una hora. 4-5-3-5-4-2-0-4. Hola, ¿quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Norín. 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 Ah, feliz cumpleaños Norín. Feliz cumpleaños de Chitrula. Feliz, feliz. A ver, yo quiero... Que los cumpla Felín. A capela. Que los cumpla Norín. En vivo. Que los cumpla Felín. A capela. ¡Bien! Podemos rimar Norín. Norín. Ojo con el pirulín. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Norín, te lo dice Belén Francese. Contanos cuál es la historia que vas a votar. ¿La de la oficina Bulo, la de los profiláctricos en la puerta o la del jefe? ¿La oficina Bulo? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué te despierta? Claro. Con la lapicera de investigación. Bueno, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí está el hombre de la moto aquí en Uriarte y Nicaragua. Con el casco saludándola a Belén. 4535 4204. Hola, buenas tardes. ¿Quién está? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo de Bursaco. Gustavo de Bursaco. ¿Qué anda haciendo el hombre de Bursaco? Bueno, estamos trabajando en la zona de Bursaco. Sí. Bueno, escúchame. Acá Griselda dice, ¿Qué pilas le pone Belén a todo lo que hace? Y encima es súper divertida. La admiro. Y lejos tiene el lindo poto, el más lindo poto de toda la Argentina. Ay, gracias, Griselda. Viste que las chicas reconocen, ¿eh? Hoy voy en tanga al supermercado. Subió la autoestima. ¿A qué supermercado vas? El de Cotto. Bueno, o sea, ¿cuándo? Yo tengo una rima. ¿De dónde? Con ese poto, es como si me ganara el loto. Muy bien. Sí, Gustavo, ¿cuál historia vos estás? ¿La de la oficina Bulo? Gustavo, vos no sos ningún nabo. Ahí tenés. Profiláctico o el jefe con la empleada. Gracias por dejar su mensaje. ¿Me estábamos hablando yo? Profiláctico. Ah, me está mezclando. Yo pensé que estábamos hablando. Se me dijo gente, me dijo gente. Es muy loco este programa. El hombre que en vivo se vuelve grabado, ¿viste? Se volvió grabado en un momento. ¿Pero lo volvió a grabar o yo estoy loco? Está, no está. No dejalo así. ¿Estás hablando con Gustavo o me están jodiendo? Ay, la verdad que yo estoy mareada. Mi compañero me forrega. Bueno, vamos a hacer dos más al 45754204. 45754204. Necesitamos dos más para cerrar la historia.